¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este vídeo vamos a ver algo llamado Model First en Entity Framework. Entity Framework 6 para .NET Framework. Cabe rescatar que esto solamente funciona con .NET Framework, no funciona con .NET Core. El problema es que esto se hace con el asistente que ya trae .NET Framework. ¿Qué es Model First? Existen tres formas de trabajar con Entity Framework, de crearlo y de manipularlo. Hay una forma que es cuando tú tienes la base de datos ya hecha, generas el mapeo a partir del asistente de Visual Studio. Esa es la forma que yo regularmente utilizo. Hay otra forma llamada Code First. La Code First es una forma que tú escribes todo el código a mano y este código lo agregas automáticamente, genera la base de datos a partir de este código, pero este código fue generado a mano. Hay una forma intermedia híbrida entre estas dos llamada Model First, que prácticamente tiene sus ventajas y desventajas. Ventajas es que tú puedes utilizar el editor, el wizard que tiene Visual Studio y puedes hacer las entidades a mano muy fácil, rápido. El problema radica que puedes perder la rastreabilidad de tus cambios en la base de datos. Por ejemplo, si tienes una base de datos con cinco tablas y tienes en Entity Framework siete tablas, pero en la base de datos existe una tabla que no está en la Entity Framework y ya perdiste rastreabilidad, por ejemplo. Otra de las ventajas que tienes es que cuando tú haces cambios no es incremental los cambios, es decir, actualizo la base de datos completa o no actualizo. Es todo o nada. Las ventajas que tienes es que tú puedes generar los modelos a partir de la base de datos, una base de datos existente y puedes manipularlos y reactualizar la base de datos. Es una de las ventajas. La otra ventaja es que no tienes que escribir código, por lo cual es más rápido hacer trabajar con esto. Obviamente escribir puro código tiene sus ventajas. Como todas las tres formas es bueno conocerlas. No ser cerrado a solo utilizar una, sino utilizar la que deseas cuando cuando necesites. Más bien utilizar cuando necesites la correcta. Todo para reducir tiempo, tiempo y errores. En este punto vamos a hacer una carpeta y y vamos a llamarla models dentro voy a crear un agregar nuevo elemento, luego ir a datos y en datos voy a seleccionar addonet entity data model y aquí vamos a ponerle db solamente por educación. Aquí voy a seleccionar que quiero un diseñador en blanco desde base de datos no, modelo vacío, quiero algo vacío en blanco. Se fijan hay otras formas code first y modelo vacío de code first, pero yo quiero esto, modelo vacío de entity framework. Eso es para hacer model first. A partir de modelos generar la base de datos. Bien Vamos a finalizar. La ventaja también que tiene esto es que si tú estás trabajando con un equipo de programadores los cuales tienen un repositorio en git, por ejemplo, y la base de datos no tienen un server en línea, bajan el repositorio, como todo está hecho en modelos, tú puedes generar la base de datos localmente. Entonces puedes trabajar localmente en tu en tus servidores SQL Server o SQL. Bien, aquí vamos a crear una tabla para hacer un ejemplo, agregar nuevo, entidad y vamos a ponerle person. Bien, aquí ustedes pueden ponerle, quitarle este set, yo regularmente le quito ese set y le digo que me cree la propiedad clave, es decir, el identificador, el primary key. Bien, por defecto ya viene seleccionado, lo voy a aceptar. Ahora ya tengo mi tabla, mi entidad. Ahora yo quiero agregar una propiedad escalar. Ya saben que las propiedades escalares son valores fijos, como un varchar, como un int, como un float, un double. Bien, vamos a crear uno que se llame name. Y vamos a crear otro que se llame age. Por defecto estas propiedades se crean como string. Yo si las selecciono y doy aquí propiedades, van a estar como string. Aquí name, obviamente el primero es un identity, pero es un int 32 identity. Pero estos ya se fijan están en string. age va a estar en string, pero yo lo quiero como int. Ustedes pueden cambiar el tipo de dato aquí. Guardamos. Y ahora, viene lo interesante. Yo como creo mi base de datos a partir de esta entidad, vamos a darle en general base de datos desde modelo. Y aquí viene lo interesante. Tenemos que hacer una nueva conexión. Yo ya tengo un servidor SQL Server aquí, que mi nombre de servidores es . SQL Server 2017. Voy a poner una autentificación de Windows, mi usuario es SSA, y mi password es una cosita llamada 123456. Para seleccionar la base de datos si no existe, este editor lo puede crear. La puede crear. Y para eso voy a ponerle un nombre llamado Model First. Es el nombre de la base de datos. No existe, pero la va a crear. Vamos a aceptar. Y aquí me va a preguntar si quiero o deseo crear esta base de datos, ya que no existe. Si se fijan, aquí ya me lanzó el mensaje. ¿Desee intentar crearla? Sí, cabrón. Inténtala. Inténtala crear. Tú puedes. Eres un campeón, machine. Bien. Y estando aquí, vamos a incluir los datos confidenciales en la cadena de conexión del webconfig. Siguiente, siguiente. Y aquí me va a generar código. En este momento, yo ya debería tener aquí una base de datos llamada Model First. ¿Se fijan? Esto la acaba de crear. Entonces, obviamente no tiene nada, porque apenas lo va a generar. Vamos a cerrar la conexión. Y ahorita vamos a regresar aquí. Aquí ya me ha generado el código de SQL. Te van a sacar SQL en este caso, porque estamos utilizando SQL Server. Si estamos utilizando MySQL, pues está a generar el código adecuado para MySQL. Bien. Finalizamos. Y me va a generar un archivo, el cual va a tener todo este mismo código. Yo, para subir este archivo, simplemente tengo que darle en este cuadrito de Play. En este triangulito, el triangulito de la tanga. Nada más aquí está generando. Va a tardar un poquito. Y aquí ya le ha generado todo el script. Yo nomás le doy al triangulín. Y me va a abrir una ventana en la cual me va a solicitar la conexión. Aquí vamos a darle. Igual si ya tengo una conexión, aquí me va a aparecer. Y es esta. Y aquí ya está. Preterminado, porque la base de datos ya la trae el nombre aquí, Model First. Bien. Vamos a darle a conectar. Y ha hecho su trabajo. Si vamos a SQL Server, vamos a conectarnos. Y vamos a ver que la base de datos, Model First, ya tiene una tabla llamada Person. Yo doy click aquí. Select. Entonces, ya se ha generado la tabla a partir del código. Es decir, a partir del modelo. Pero este modelo, al final de cuentas, es código. Es código. Este código está en la carpeta que acabo de crear llamada Ahí está aquí. Llamada Models. Aquí está la clase Person. ¿Se fijan? Pero, yo no la he escrito. Sino que utilicé el Wizard para hacerlo. Las ventajas es que es muy rápido. Ahora, yo como actualizo esta base de datos, vamos a crear una nueva tabla llamada Lecciones. Por ejemplo, Lecciones que lleva el tipo. Vamos a ponerla aquí en plural. Igual yo las dejo así, pero ahorita nada más para que vean la diferencia. Esta es como se llama mi clase y esta es como se va a llamar la tabla. Y aquí vamos a ponerle que aceptar. Vamos a ponerle un atributo. Propiedad escalar. Name. Ya están como string. Bien. Ahora necesito una tabla intermedia. Una persona puede tener varias lecciones. Vamos a ponerle una tabla intermedia llamada Person Lesson. Y vamos a darle aceptar. Yo como aquí la cagué. No, bueno, no la cagué. Más bien, va a ser el nombre Lesson Set. Y no me gusta eso. Bien. Aquí yo como le hago asociaciones para darle claves secundarias. Le doy clic derecho a la tabla. La maestra, en este caso Person Lessons, va a tener un ID tanto de Person como de Lesson. Entonces le voy a dar clic a Person. Voy a darle agregar nuevo. Asociación. Y aquí ya va a estar para seleccionar la tabla a la que quiero que sea hija de esta. En este caso Person Lesson. Se fijan, ya vine con la multiplicidad de varias. Y esta una. Entonces está perfecto. Le doy a aceptar y me va a crear un identificador aquí. Automáticamente me va a crear una entidad aquí que es del mismo tipo de esta. Esto está haciendo el trabajo que hace regularmente cuando hacemos el Entity Framework a partir de la base de datos. Nada más aquí lo estamos haciendo paso por paso. Ahora vamos a Lesson. Vamos a dar lo mismo. Agregar nuevo. Asociación. Ya que necesitamos un ID en la tabla intermedia. Aquí vamos a seleccionar. Ya está seleccionada Person Lesson. Vamos a aceptar. Bien. Se fijan, en el mismo caso. Se ha agregado un ID Lesson ID. Aquí. Person ID. Bien. Ahora yo como actualizo esta base de datos. Es muy sencillo. Nada más dejen que se despira a ti esta mierda. Y el paso pues viene siendo lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a dar clic aquí. Vamos a darle en Generar base de datos desde modelo. Y la desventaja es que si yo ya tenía datos en mi tabla que he generado antes pues se va a borrar. Si yo hice cambios en la base de datos directamente en la base de datos pues se va a borrar. Esa es la desventaja que tiene esto. Pero si ustedes están trabajando un proyecto pequeño, recomendable esta forma de trabajar. Si a ustedes les gusta olvidarse la base de datos y decir ok, yo voy a hacer todo en Visual Studio y ya nomás creo la base de datos a partir de mi Entity Framework. Eso es perfecto. Aparte si trabajan en equipos también por lo del servidor para que tengan el servidor local de cada quien y sea más rápido el desarrollo. Bien. Ahora vamos a darle Finalizar. Me va a generar nuevamente el archivo. Voy a darle en Play y aquí voy a seleccionar la base de datos el servidor la instancia adecuada. Conectar y aquí ya se ha generado. Vamos a la base de datos doy aquí Refresh vamos a Tables Table Dance y aquí vamos a ver que ya están las nuevas tablas generales. Eso es lo que yo dije que la cagué pero no importa solamente un nombre. Entonces si yo aquí meto datos vamos a meter vamos a meter un cabrón que se llame Pancho Pancho y tiene 40 años casi mi edad no es cierto no estoy tan viejo vamos aquí a Lessons y aquí vamos a ponerle materia no sé baile y vamos a ponerle corte y confección es que Panchito le gusta bailar bueno ahora ya se fijan ya tiene autoincremento automáticamente yo ahora voy a hacer una relación aquí de las dos que he hecho es decir que Pancho tenga esas dos lecciones el Pancho tiene una ID 1 y la lección la 1 es la de baile Pancho la ID 1 la lección 2 que es corte y confección vamos a ejecutar bueno ya está ejecutado se fijan ya he metido datos en el SQL Server y esto ya se ha generado automáticamente la base de datos ahora ¿cómo se utiliza esto? pues igual que Entity Framework si quieren ver todo un curso completo de Entity Framework al final va a estar un curso de 10 minutos es rapidísimo ahora yo como lo utilizo aquí pues es igual nada más voy a Program a mi Main o hago un Using aquí pongo Models.dbContainer db es igual a New dbContainer vamos a crear un NoPerson es igual a NewModels.Person vamos a agregarle su nombre ¡ay chingatú! me cae ese producto completar name paquito su edad tiene 50 y vamos a agregarlo a la base de datos el registro muy sencillo db.person .add o person y por último db.savechains corremos esto cercioramos que no existe ese registro select top townson records aquí está y vamos aquí iniciamos esto va a ser la inserción del dato y se fijan se utiliza igual como si hubieran hecho code se hubieran hecho generado la base de datos o en este caso generar la base de datos a partir de modelos que yo he creado con el asistente de Visual Studio esto va a ejecutarse voy a darle una vez que termine 1 2 3 4 5 6 rápido rápido ahí va está haciendo la inserción la primera vez como he compilado la primera vez esto tarda un poco más porque crea todos los DLLs que tiene que generar cuando no hay cambios en DLLs en código los DLLs ya no los genera por ejemplo si tienes un paquete tú de si tienes el paquete System ya no lo vuelve a poner porque System no tiene cambios pero la primera vez tarda siempre más la compilada ahora voy acá Execute y aquí está Paquito con 50 años esto es Model First EntityFramework.net mi nombre es Héctor de León si te gustó el video dale me gusta compártelo esto es gratuito los cursos son gratuitos y hace mucho calor tomen cerveza hasta luego